Ahora vamos a solicitarle al doctor Carlos Páez para entregarle el premio el presidente de la fundación, Leandro Pío Torromano. Carlos Páez es abogado, juez, profesor argentino, es uno de los intelectuales y profesionales con mayor trayectoria en el país. Amigos, primero agradezco la distinción que me ha sido conferida por la Fundación Covenes Libres, o líder covenes. Yo tenía preparadas algunas palabras, pero han sido opacadas. Y me adhiero totalmente a lo que ha dicho el presidente de la fundación, el joven presidente, que ha sido un rayo de valor civil en la boca de él. Solamente quisiera decirles a ellos, como final, que recuerden que Pedro Palacio decía No te des por vencido ni a un vencido. Y además, un poeta español dijo Caminante, no te fatigues si no hay camino, tú lo haces al camino, al caminar. Caminante, que lo sepan los jóvenes. Y hay una última cosa que me permito, como una confesión. Decirle a los jóvenes que desprecien a dos impostores. Porque esos dos impostores traen el uno, la vanidad, el segundo, la pena y el dolor. ¿Saben quiénes son esos dos impostores? El éxito y el fracaso. Si se los desprecian, estamos permanentemente tranquilos de conciencia, sabiendo que tenemos que cumplir nuestro deber con el país. Y que hay alguien que nos está esperando a todos. Reitero, hay alguien que nos está esperando a todos. La Argentina. Gracias. 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 Gracias.